Música Ay, como que ya se tarda un poquito Jime Hola Moni, ¿cómo estás? Hola Jime, bien, ya te estaba esperando Ay, es que se me hizo un poquito tarde Pero pues ya estoy aquí disfrutando de mis primeros días de vacaciones Ya sé, como que nos hace falta un desestrés de tantas tareas, de tantos trabajos, ¿no crees? Ay, sí, la verdad es que sí, yo ya estaba cansada Como que ya tengo ganas de ir a una alberquita, a la playa o al bosque ¿Y qué tienes pensado hacer estas vacaciones? Pues, ¿qué te parece si vamos juntas a Chiapas? ¡Guau! Chiapas dicen que está muy bonito ¿Sí? ¿Has escuchado hablar de San Cristóbal de las Casas? Sí, dicen que sus casas tan pintorias hacen distintivo lugar Sí, y aparte existen las cascadas de agua azul, ¿no? Sí, las cascadas de agua azul es una terminación del río Y las cascadas bajan en forma de escalera Y forman una alberca natural muy bonita Ay, qué padre, ya tengo muchas ganas de ir a nadar ahí, ¿tú no? Ya sé, ¿y el cañón del sumidero? Ay, he escuchado mucho acerca de él Dicen que la diversidad de flora y fauna que existe es muy grande ¿Qué te parece si vamos en este momento? Ya me parece muy bien Bueno, pues vamos en este momento sin necesidad de vuelo Ni de subirnos a un autobús, ni nada ¿Estás lista? Te voy a enseñar mi secreto A ver, ¿cuál es? Cuéntame Pues tienes que poner las manos así Dar un chesquido y a la de tres vamos a estar ahí Ok, perfecto Una, dos, tres Chiapas es uno de los 31 estados que junto con la Ciudad de México Forman los Estados Unidos Mexicanos Su capital y ciudad más poblada es Tuxtla Gutiérrez Está ubicado en la región suroeste del país Limitando al norte con Tabasco Al este con Guatemala Al sur con el Océano Pacífico Al oeste con Oaxaca Y al noroeste con Veracruz Fue fundada el 20 de septiembre de 1786 Chiapas posee varios de los destinos turísticos más importantes de México Como la zona arqueológica de Palenque Que atrae a una cantidad muy importante de turistas al año Por el volumen de su producción agrícola Ocupa un sitio destacado en México Sobre todo por la producción de café, maíz y mango El estado tiene la característica de tener una amplia variedad de oferta turística Cuenta con una costa que ofrece amplias playas, esteros y manglares La zona central presenta zonas boscosas y poblados rurales Que conservan las tradiciones prehispánicas Así como hermosas formaciones naturales como cañones y ríos Al norte podemos encontrar los más importantes vestigios de la civilización maya Y al oriente, rumbo a la frontera con Guatemala Imponentes reservas naturales selváticas Existe una gran variedad de museos alrededor del estado Así como centros culturales en cada una de las poblaciones de la entidad Los principales museos se encuentran en las ciudades de San Cristóbal de las Casas Comitán de Domínguez, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Chiapa de Corzo Viajar en Chiapas será una experiencia inolvidable Siempre y cuando estés dispuesto a dar un gran paseo a través de la historia Y la rica cultura que lo caracteriza ¡Wow! ¿Verdad que estuvo super padre Moni? Ya sé Jimé, en Chiapas hay mucha diversidad cultural Ay sí, la verdad es que yo me quedé con muchas ganas de comprarme unos jarrones o floreros Hechos de alfarería chiapaneca Sí, vengan a conocer los que no conozcan, está muy bonito Y bueno, si ustedes quieren conocer otras ciudades y les gustaría que nosotros hiciéramos los recorridos No olviden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales Y no se muevan que continuamos en Zona Arroba TV